La Fundación Mozilla, tal y como suele hacer a menudo, evalúa la seguridad de unos y otros productos y servicios. Para quienes no la conozcáis, la Fundación Mozilla es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la creación de software libre. Es muy conocida, por ejemplo, por el navegador Firefox y el cliente de correo electrónico Thunderbird. En esta ocasión, y como no podía ser de otra manera por el incremento sustancial que se ha dado y que se está dando todavía en aplicaciones de videoconferencia y videollamadas, Mozilla ha evaluado la seguridad y privacidad de 15 aplicaciones. Como sabrás, y si no te lo digo ahora, aquí tienes un video sobre Zoom que hice con los problemas de seguridad que sufrió y sepas sobre qué trataba cada uno de ellos. Échale un ojo porque aunque ya se hayan resuelto los problemas, cuando estés viendo este video, trato conceptos de seguridad informática que ampliarán tus conocimientos a nivel general. En cuanto a la ciberseguridad, todo es mejorable. Como bien sabemos, los que trabajamos en este ámbito tenemos afición por este ámbito. Pero corresponde mencionar en cuanto al tema de este video que hay dos de estas aplicaciones que no han superado la prueba. Soy Alberto López y te lo voy a contar haciéndome eco de esta noticia de manera sencilla y rápida. Te interesa y yo te lo cuento. ¡Comenzamos! Bien, ¿en qué se basa la evaluación de la seguridad y privacidad de estas aplicaciones según Mozilla? Uno, en cómo está implementada la encriptación de las comunicaciones de estas aplicaciones. El objeto de la encriptación es que no pueda absorberse la información en ningún nodo intermedio, en Wi-Fi abiertas o mediante ataques man in the middle. Sobre este tipo de seguridad yo os hablé cuando os presenté en este video que son las VPNs y qué usos se le puede dar. Muy interesante y muy destacado por muchos espectadores. Así que agradecido, aquí lo tenéis. Punto número dos. También se tiene en cuenta la regularidad de las actualizaciones de seguridad por parte del fabricante de la aplicación. Punto número tres. Que la aplicación tenga la capacidad, o mejor dicho, el requisito de poder establecer contraseñas o credenciales de acceso sólidas, complejas, tanto para el inicio de sesión como para las reuniones o cualquier otro módulo o característica que disponga esa aplicación. Cuatro. Muy importante también es cómo de ágiles son y cómo es la efectividad de los procedimientos de estos fabricantes para hacer frente a las nuevas vulnerabilidades. Iba a decir también vulnerabilidades recurrentes. Pero que una vulnerabilidad sea recurrente y aún sin parche o solución ya de entrada sería algo que no dejaría en buen lugar a esa compañía. Punto número cinco. Como último punto, desde la fundación de Mozilla tienen muy en consideración las políticas de privacidad por las que se rigen estas empresas, por lo que también lo tienen en cuenta. Como ya he dicho, estos son puntos que tratan de evaluar las aplicaciones. Pero si lo que quieres es mejorar tu seguridad cuando hagas videollamadas o videoconferencias, independientemente de la aplicación, échale un ojo también al vídeo que hice sobre los 16 puntos que puedes llevar a cabo sin coste alguno para mejorar la seguridad de tus videollamadas. Dicho eso, ¿cuáles son los contendientes y sus resultados al lío? Zoom aprobó. De Zoom decir que su debilidad reside en que la encriptación que usa no es de extremo a extremo entre los participantes, sino que es solo entre el cliente y el servidor. Como dato curioso, desde Mozilla indican que es la aplicación que ellos usan actualmente. En cuanto a Jitsi Meet, Blue Jims, Discord y Teams, igual, carecen de encriptación de extremo a extremo. Como dato, mucha gente migró a Teams desde Zoom cuando surgieron una cantidad de problemas de ciberseguridad como el Zoom Bombing entre marzo y abril de 2020, sobre todo. Google Duo, Google Hangouts y Google Meet aprobaron. De ellas, Google Duo es la única que dice tener encriptación de extremo a extremo y las otras dos no. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellas? Vale. Google Duo es la aplicación básica que te permite hasta 12 participantes. Google Hangouts sube hasta 25 participantes en la videollamada con módulos para chats y llamadas de teléfono. Y Google Meet es la opción profesional que permite hasta 100 participantes. FaceTime aprobó. Facebook destaca como debilidad que en una llamada entre dos personas nos requiere contraseña en esa reunión, en esa sala. Skype, Messenger, WhatsApp, Signal, GoToMeeting, Webex, DeFisco, aprobadas también. Nada que destacar. Las que no pasaron el umbral mínimo de seguridad exigido, por tanto, fueron... House Party, Debit Games o Sonaraport, Fortnite. No probó debido a que sus contraseñas no requieren ninguna complejidad ni solidez. Además, permite colarte en salas sin el conocimiento de los contactos y carece de compatibilidad con Firefox. ¿What? Doxy Me o Mi. Aplicación popular en el área de telemedicina. En estos momentos, en el momento que hago este video, esta solución solo funciona vía web. Es decir, no tiene aplicación cliente instalable como tal. La mayor problemática de Doxy es que no requiere de contraseñas complejas. Incluso uno de los investigadores de Mozilla introdujo la contraseña 123 y Doxy se lo permitió. También hay dudas y algo de desconfianza en cómo gestionan las soluciones ante vulnerabilidades. Resumiendo, en estas 15 aplicaciones revisadas, como en muchas otras, a través de las cuales exponemos datos privados e incluso confidenciales, ni las empresas ni nosotros podemos dejar de lado la ciberseguridad y nuestra preocupación por ella. Debemos preocuparnos y buscar la seguridad por defecto en nuestra interacción con la tecnología y sistemas informáticos. Avisados estáis. Cualquier comentario que tengáis, bien recibido será. Y si no estás suscrito, ¿qué hace que no estás suscrito? No dudes en hacerlo. Vídeos semanales yendo al grano para aprender, aprender y aprender de manera sencilla. Como siempre te digo, si te suscribes a mi canal y ves mis vídeos, vas a coger una buena base de conocimiento tecnológico y de ciberseguridad.